Bueno, se llama Blanco Negro Mundi, un mundo gris, un mundo sin gris. En el Blanco Negro Mundi, todos sus habitantes eran rosa y azul. Todo alrededor era blanco y negro. Nunca había espacio para un gris. Blanco Negro Mundi, un mundo sin gris, era el lema de estos tres poderes. Eran los porque sí, unos sabios en su propia sabiduría, de los dicen que dicen, soldados quienes respondían a yo, el rey, de Blanco Negro Mundi. Todo en un principio sonaba idílico. Todo estaba separado y en un estricto orden, que nadie sabe quién lo estableció. El orden era impuesto a tal grado que la naturaleza se volvió blanca o negra. Y lo natural ahora era no natural. Cuentan que hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, de lo primero, lo primero, de lo antiguo, lo más antiguo, vivían unos aborígenes, ensolvidada por muchos y ahora innombrables. Entonces, si mal lo recuerdo, lo digo o no lo digo, la cual, tan solo nombrarla o recordar a sus seres multicolor, era un gran delito y gran maldad contra la embajadora del orden del mundo sin gris de la gran nación de Blanco Negro Mundi, libertadora de los pueblos y de su gran colonizador, yo, el rey. Cuando un bebé preguntaba a su padre y madre el por qué eran rosa o azul y de dónde venían rosa y azul, qué sucedía si juntabas blanco con negro, los padres tenían que reportarlo a los dice que dicen. Quienes respondían a las preguntas, por qué dicen los sabios, por qué dice el rey, yo, que eres azul o rosa y que no hay nada más que negro o blanco. Luego el infante iba a donde los por qué sí y estos les respondían siempre, por qué sí. Y finalmente, cuando llegaba al rey el infante, el rey yo respondía, porque yo digo y yo hago. No se hablaba más nada nunca del tema, estaba totalmente prohibido. Corría todo como un reloj suizo. Blanco Negro Mundi era el mundo sin gris, creo feliz, realmente feliz. Era un mundo sin gris, ya que el gris se llevaba desde adentro, puesto que al cometer el delito de pena capital, de brotar una lágrima cristalina a la luz del sol, recordaba en un suspiro aquellos matices de color que de algún tiempo atrás. Rápidamente se tornaba gris, no se sabe claramente si la lágrima era o se tornaba gris debido a los grandes castillos de engranajes y tornillos que rasgaban el cielo, queriendo tapar el sol, desprendiendo ordenadamente mantos de humo blanco o negro color. En el antiguo mundo de Terra Prisma, oh, creo que estoy en problemas. Sus ceros multicolor, cada día eran del color que ellos decidían. Eran amos de sus cuerpos, vivían juntamente con la naturaleza. ¡Qué barbaridad! Vivían con la naturaleza. Las decisiones se tomaban en conjunto. No había rey, no habían sabios, no habían soldados. Puedes imaginarlo, lo natural era lo natural, lo que no, no lo era. No habían casi enfermedades, no había contaminación. Cada cual hacía lo que debía, aportando lo necesario, motivados por la solidaridad, el sentido común y el más común de todos los sentidos, el amor. Eran realmente unos aborígenes, unos infelices. ¡Lo eran! Creo algo me cayó dentro del ojo, disculpen. Realmente salió desprendido una lágrima. Blanco Negro Mundi, un mundo donde no había gris, eran felices. Realmente éramos felices. ¡Lo eran! Gracias. Gracias. Y aquí está. ¡Gracias!